¿Te imaginas ser el estudiante más atractivo o atractiva de tu escuela? Dale like a este video para ser guapo y comenta si alguna vez te ha parecido atractivo a una persona de la escuela. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo porque hoy te voy a contar Sweet Combat. La historia comienza con una luchadora profesional de box llamada Fang Yu, quien es muy buena repartiendo focasos y después de dejar a su contrincante viendo estrellitas ella tiene un recuerdo de cuando le había dicho a su abuelo que quería ser luchadora, pero él no quiso apoyarla porque se sentía muy decepcionado de ella ya que él quería que Fang Yu estuviera a cargo del negocio familiar a lo que ella le dijo que ni mergas, pues prefería partir pelonas. ¡La vida son puñetazos! Ahora llegamos a Macao, en donde vive un chico llamado Ming junto con sus sobrinos, a los cuales ha tenido que cuidar desde hace más de 4 años ya que el papá de ellos murió y su mamá los abandonó así que para ganar dinero, Ming tuvo que dejar la universidad y ponerse a trabajar como repartidor en un restaurante local pero como el buen Ming siempre ha soñado con volver a entrar a la universidad él sigue estudiando desde su casa ya que él quiere conseguir una beca completa, en una buena escuela. ¡Arriba la esperanza abuelita! Un día, a Ming le toca llevar una orden de comida a una escuela de artes marciales por lo que él se preocupa, ya que el lugar está más lejos que Marte así que él se pone su casco y le mete el trubo para llegar lo más rápido posible pero en el camino, él ve que una vendedora está pidiendo ayuda pues su carrito de fruta está valiendo queso por lo que Ming se baja de su bicicleta y va detrás del carrito pero vemos que él tampoco puede alcanzarlo y como Fang Yu ve lo que está pasando ella le da una patada voladora al carrito haciendo que toda la fruta se caiga así que ella se disculpa con la vendedora y le da mucho dinero para que se compre otro carrito por lo que la vendedora dice ¡Qué buen servicio! Ahora conocemos a nuestros protagonistas Fang Yu, la luchadora Xiaomi, la mejor amiga de Fang Yu Ming, el repartidor Yi Wang, el director Después de lo que pasó, Fang Yu regresa a su escuela de artes marciales en donde le dice a su maestro que no sabe qué hacer pues su abuelo la está presionando para que deje de pelear y regresa a su casa para hacerse cargo del negocio familiar y cuando el maestro le dice que elija la opción que la haga más feliz Ming llega a interrumpir el momento y le da su orden de comida al maestro y al darse cuenta de que Fang también está ahí el compi se le queda viendo feo ya que le pareció muy grosero que ya le hubiera roto el carrito a la vendedora mientras Ming está regresando al restaurante él recibe un correo de una universidad en donde le dicen que le darán una beca del 70% por lo que él se emociona pero al darse cuenta de que la escuela está en otra ciudad Ming dice como el compi no sabe si vale la pena cambiarse de ciudad él va a una fuente de la fortuna para que su suerte lo ayude a elegir y cuando Ming tira su moneda vemos que Fang también hace lo mismo y en eso a ambos les llega el airecito divino por lo que Ming decide cambiarse de ciudad mientras que Fang decide seguir con su carrera de luchadora profesional Ming regresa al restaurante para decirle a su jefe que se tendrá que mudar a otra ciudad y al escuchar eso el compi le dice que no se preocupe por su trabajo como repartidor ya que él tiene otro restaurante en esa ciudad por lo que él puede seguir trabajando para él al mudarse a la otra ciudad Ming se pone feliz al ver que a sus sobrinos les gusta la nueva casa que compró así que les pide que lo ayuden a desempacar y mientras lo hacen Ming toma una foto que se tomó con su maestro de artes marciales y como se pone sentimental al verla él la pone en la sala como decoración ay que bonito al día siguiente Ming lleva a sus sobrinos a su nueva escuela y después de que él terminara su turno de trabajo él le mete el turbo para ir a su primer día de clases pero al llegar a la universidad él se queda tieso al ver que es una escuela de chicas por lo que él piensa que la persona que le dio la beca no se fijó que él es un chico y mientras el compi está analizando la situación todas las chicas se le quedan viendo ya que consideran que Ming es muy guapetón después de 700 años Ming decide entrar a la escuela y en el camino él confunde a una de sus compañeras con un chico por lo que ya se molesta con él y le dice que coma caca F por Ming es su primer día de clases y ya está valiendo queso pobrecito mientras tanto el director Wang le dice a su compi que está preocupado ya que de los 10 chicos que consiguieron una beca para esa universidad solo Ming se quedó ya que los demás decidieron cambiarse a otra universidad al ver que esa escuela es solo de chicas así que Wang le pide a su compi que haga lo que sea para que Ming se sienta feliz y no se quiera cambiar de escuela así que el compi le dice perfectamente claro y entendido cuando Ming está buscando su salón todas las chicas van a saludarlo ya que el compi es la sensación de la escuela pero en eso dos chicas van a molestarlo y le dice que lo llevarán a la oficina del director ya que ellas piensan que lo admitieron por equivocación así que a Ming se le prende el foco y les dice que hay un gatito y cuando las chicas voltean para verlo Ming aprovecha la distracción y corre más rápido que Flash para ir a esconderse pero en eso el menso se choca con Fang Yu por lo que se disculpa con ella y al ver que el compi tiene una cortada en el brazo Fang Yu le da dinero pero Ming se molesta con ella y le pregunta por qué siempre tiene que dar dinero para todo a lo que ella le dice que es porque el dinero es superior a cualquier cosa bueno si tú lo dices al escuchar eso Ming le dice que es una materialista y la vuelve a culpar por haberle roto el carrito a la vendedora así que Fang Yu le dice que tuvo que romperlo porque una pequeña estaba pasando por ahí y que si no lo hubiera empujado la pequeña hubiera terminado como una tortilla y cuando Ming se vuelve a disculpar con ella por haberla llamado materialista Fang Yu lo deja hablando solo en el salón todas las chicas se le quedan viendo a Ming por lo que él se siente incómodo ya que él solo quiere estudiar pero a ellas les vale madres eso y siguen admirando su belleza y en el gimnasio Fang Yu le dice a su mejor amiga Xiaomi que no le cae bien Ming ya que él ha sido muy grosero con ella por cierto si te gustaría que resumiera más películas de este estilo deja un comentario diciendo que si quieres y recuerda suscribirte con la campanita activada ahora si continuemos mientras Fang Yu está entrenando ella tiene un recuerdo de cómo fue que empezó a gustarle el box pues resulta que cuando ella era pequeña sus papás no le permitían usar vestidos ya que ellos estaban obsesionados con tener un hijo así que siempre la trataron como si fuera un niño pero que todo cambió cuando su hermano nació ya que desde ese momento sus papás por fin la dejaron vestirse como ella quisiera y descubrimos que ya no están buenas siendo amigos o relacionándose con más personas porque ella se quedó traumada desde la vez que le confesó su amor a un chico pero él la frienzo no enfrente de todos y le dijo que no se le volviera a acercar desgraciado volviendo al presente Ming se da cuenta de que Fang Yu es la luchadora favorita de su sobrino por lo que se molesta con el mismo ya que piensa que no podrá pedirle a Fang Yu que saluda al pequeño al día siguiente Ming le dice al compi del director que quiere cambiarse de escuela ya que las chicas no lo dejan concentrarse en las clases pero como él no puede dejar que Ming se transfiera a otra universidad él le dice que le pedirá a sus compañeras que no lo vuelvan a molestar y para convencerlo de que se quede el compi le dice que puede darle una beca del 90% y al escuchar tremendo ofertón Ming acepta quedarse como en esa universidad lo más importante es participar en los talleres escolares Ming va a dar un recorrido por la escuela para ver en cuál se quiere inscribir así que él va al club de box en donde Fang Yu y Xiaomi están dándose cocasos y cuando el compi Beke Fang Yu pelea igual que su antiguo maestro de artes marciales él se emociona ya que piensa que ella también tuvo clases con él pero en eso él ve que varias chicas están peleando por él pues ellas quieren que Ming esté en sus talleres y para no estar cerca de ellas él decide inscribirse en natación ya que ninguna de las chicas está en ese taller y mientras Ming está nadando él ve que en la piscina están los amiguitos de Nemo por lo que una maestra va a decirle que como nadie quiso inscribirse en ese taller el director decidió que la piscina sería un acuario ecológico como Ming está hasta la madre de esa escuela él va a pedirle al compi del director que lo transfiera a otra universidad a lo que el maestro le dice que está bien por lo que le da un documento y le dice que lo tiene que dejar en el buzón que está fuera de la escuela así que Ming lo toma y va en camino al buzón pero antes de llegar unas estudiantes que son épicas dando cocasos le dicen que si quiere llegar al buzón primero deberá derrotarlas a lo que Ming acepta el reto pero cuando iba a sacar su Kung Fu Panda interior las chicas le hacen piqui después del tremendo cocaso él regresa a la oficina del director en donde el maestro le dice que él le pidió a las chicas que lo usarán como saco de boxeo y como el maestro no va a permitir que se cambie de escuela él le dice que si acepta quedarse él dejará que estudie totalmente gratis y al escuchar eso Ming le dice al salir de la escuela Ming va a su trabajo para empezar a repartir paquetes de comida pero en el camino él ve que unos bravucones están molestando a un pequeño así que él se molesta y va a su rescate pero dos segundos después vemos que Ming también está valiendo queso mientras tanto las chicas del club de box van a una heladería en donde ellas ven a lo lejos que Ming está a punto de irse con mamá Coco así que ellas van a toda madre a rescatarlo y empiezan a repartir cocasos y patadas voladoras y como a los bravucones se les arrogó ellos prefieren aplicar la técnica del correle que te alcanza después de los cocasos Ming les agradece por haberlo ayudado y al final Ming regresa a la escuela y le dice al maestro que ya no será necesario que le diga a las chicas que lo dejen de molestar ya que ahora son sus amigas y varias semanas después vemos que el compi ahora es muy feliz y que ya no le incomoda que sus compañeras se le queden viendo y así es como finaliza esta película espero te haya gustado el video agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este comenta que te pareció esta película y que otras películas te gustaría que resumiera recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram y de compartir este video gracias por ver y te espero en el próximo video y te espero en el próximo video